Cosas mayores que estas verás. Juan 1, versículo 50 dice, Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, De aquí en adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hoy es el primer día después de la toma de la ciudad. Los cielos ya están abiertos. Cuando Jacob recibió la promesa del Padre, vio los cielos abiertos, una gran escalera y a los ángeles de Dios. Durante el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron también y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor. Más adelante, en Hechos 7, nos cuenta cómo Esteban fue recibido con los cielos abiertos. Cuando los cielos están abiertos, se activa un fluir poderoso entre el cielo y la tierra. Las oraciones suben con una gran libertad y el amor, la presencia, el poder de Dios se manifiestan mucho más. Jesús le dijo a Natanael que vería cosas mayores. Así que pronto, pronto los cielos van a abrirse. En este tiempo, con la autoridad que Dios nos ha dado, hemos establecido poderosos decretos espirituales y hemos atado al hombre fuerte. Es momento de prepararnos en fe para ver cosas mayores y que la promesa de Dios se cumpla. En nuestro interior está el poder que transforma nuestras vidas y este poder debe ser soltado y multiplicado en miles para que conozcan a Dios. Necesitamos ser personas de resultados. Los cielos ya están abiertos y listos para rescatar miles de almas. Salgamos a tomar las peticiones de las personas confiados y sabiendo que el enemigo está atado. Ya no tiene poder. Las almas le serán arrebatadas. Es el tiempo de la gran cosecha. La etapa en la que veremos a las personas entregarse a Jesús y las peticiones serán respondidas. Veremos cosas mayores. Oramos. Gracias Jesús por abrir los cielos. Gracias por respaldar la autoridad que nos diste. Te pido que nos enseñes a aprovechar este tiempo de cielos abiertos para extender tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.